El vicepresidente de la Unión Sindical Obrera Uso, David Mauricio Gómez, denunció el despido de Ecopetrol de uno de sus dirigentes, Francisco Buritica. El pasado 13 de junio realizamos una actividad de protesta debido a las violaciones constantes a la Convención Colectiva de Trabajo, en especial a la del capítulo sexto, y a la problemática que existe en la prestación del servicio de salud en la policlínica y producto de esa actividad, la respuesta represiva de parte de la Administración de Ecopetrol fue enviar cartas de prevención a todos los dirigentes sindicales que participamos de dicha actividad. El líder sindical aseguró que Buritica, por sus reclamos a la compañía de petróleos por una mejor atención en salud a uno de sus hijos, fue despedido. Esa situación ocasionó que el compañero Francisco Buritica acumulara, como establece Ecopetrol en el Reglamento Interno de Trabajo, tres cartas de prevención y fue llamado a descargos el día de ayer. Sobre esta denuncia del Sindicato de la Industria del Petróleo, no se ha pronunciado la estatal petrolera.